que tal amigos bienvenidos al canal de vampiro edc en esta ocasión quiero mostrarles una nueva configuración en mi equipo comenzamos bien amigos pues nuevamente saludándolos a todos ustedes dándole la bienvenida a mi canal y pues en esta ocasión quiero mostrarles una nueva configuración de accesorios para edc que yo considero muy útiles en un edc urbano y pues esta es la configuración que quiero presentarles vamos a comenzar con esta linterna de la marca bright night el modelo es 18 fem es una linterna que me acaban de enviar los amigos de bright night y pues la he estado probando así que la integré a esta configuración y la verdad es que me ha gustado bastante el diseño es muy bonito la vez que me gustó mucho viene también con un clip reversible el cual puede ser muy útil en diversas situaciones porque te va a permitir tener la linterna como manos libres se carga a base de un cable tipo c eso es muy bueno porque ya no necesito llevar dos cables el de la linterna más el de mi celular simplemente con el mismo cable de mi celular puedo cargar esta linterna es magnética también cuenta con un interruptor led el cual nos va a indicar la carga de la batería si el botoncito prende en color verde quiere decir que tenemos muy buena batería así que muy buena linterna se la recomiendo viene con igual que casi la mayoría de todas las linternas con los modos bajo medio alto y turbo el turbo es donde nos va a ofrecer los 1200 lúmenes de potencia cuenta también con luz estroboscópica eso es muy bueno para dar señalamientos y con la función de s o s así que es una linterna bastante completa para un edc urbano o bien para también situaciones de campismo supervivencia es una linterna que te va a ir muy bien así que esta es la linterna bright night modelo e 18 frame una linterna bastante potente muy bonito diseño y pues la función que más me gusta de esta linterna sin duda es la potencia y la ventaja de poderla cargar con el mismo cable de tu celular así que eso es un punto muy importante para mí así que recomiendo bastante esta linterna de los amigos de bright night y bien ahora vamos a continuar con esta victorinox es una tinker small de 84 milímetros es una navaja bastante completa sin duda para para un edc urbano cuenta con 12 funciones esta tinker en lo personal la modifique con cachas de titanio de hecho hice un vídeo donde muestro cómo hacerlo y pues ya le das un cambio totalmente radical a las cachas de victorinox esta venía con las cachas rojas tradicionales y pues sin duda con este tipo de cachas de titanio pues le das un gran levantón a tu navaja viene con la navaja tradicional de victorinox las herramientas clásicas el desarmador plano con abre botellas y el abre latas así que es una multi herramienta muy completa para un ese urbano viene también con un destornillador phillips el cual siempre viene a mano tener un buen destornillador así que esta tinker cuenta con él viene también con este punzón que yo la verdad pocas veces lo uso pero para muchos de ustedes puede ser bastante funcional así que estas son algunas de las herramientas con las que cuenta esta tinker small modificada la vez que en lo personal a mí me gustó mucho con este tipo de cachas de titanio así que ahí te dejo el tip por si tú también quieres hacer ese mismo cambio con las tuyas después quiero mostrarles este organizador de llaves de la marca keyport el modelo es pivot 2.0 también tiene poquito que me hicieron el favor de enviármelos para hacerles una revisión en mi canal y la verdad es que están muy cómodos de usar son muy versátiles cuentan con diferentes módulos los cuales pues van a tener diferentes utilidades son también personalizables puedes poner las carátulas de diferentes colores y diseños y también cuenta con un clip de bolsillo el cual pues para mí es bastante bastante útil de esa manera lo lleva sujetos a la bolsa del pantalón y no vas a rayar tus artículos o encendedores o lo que puedas llevar en tus bolsillos así que muy útil este clip de bolsillo y viene con otro módulo de navaja viene cuenta con una navaja pequeña tipo victor inox y pues la verdad es que en cualquier situación puede ser de gran utilidad para abrir un paquete cortar alguna etiqueta o algo que se te atraviese en el camino pues ya lo llevas en tu organizador de llaves así que una excelente idea de organizadores de llave muy funcionales muy cómodos de usar muy ligeros y la verdad es que el diseño de este de estos keyport son muy buenos y muy recomendables así que se los recomiendo también si ya estás harto de llevar ese llavero ruidoso lleno de llaves y todo desorganizado pues aquí está una muy buena opción para llevar bien organizadas tus llaves y que formen parte de tu edc en la descripción de este vídeo voy a dejar los enlaces de compra de los artículos que estoy mostrando por si te gustan pues puedas adquirir alguno de ellos bien ahora vamos a continuar con esta bolsita de la marca chums que yo lo utilizo como monedero la verdad es que ya llevo unos años utilizándolo y me ha sido de lo más cómodo más funcional y más práctico la verdad es que no está diseñado para ser monedero esta es una bolsa que lo pones en las agujetas de tus tenis y ahí puedes llevar papeles llaves o tus tarjetas pero yo lo utilizo como monedero vean la capacidad que tiene es impresionante y pues la vez que es muy cómodo como es una especie de tela pues no no es tan estorboso no es tan rígido así que me adapte bastante yo te doy la opción si tú lo quieres usar de esa manera pues te va a venir perfecto este es un bolsillo de la marca chums también muy bueno muy recomendable después les voy a mostrar este bolígrafo porque también recuerden que es necesario siempre traer un bolígrafo contigo como parte de tu edc porque pues siempre se nos va a presentar ya sea registrarte en algún lugar firmar algún documento y qué mejor que traer un bolígrafo contigo este es de la marca poca pens también tiene poco que me los enviaron para hacer una revisión de estos bolígrafos y la verdad es que están muy bonitos son muy económicos muy accesibles súper ligeros y el tamaño está excelente como pueden ver a la hora de sacar el bolígrafo ya se convierte en un bolígrafo de tamaño normal y va a ser muy cómoda su escritura y pues el tamaño pocket de estos poca pen la vez que están ideales para que los lleves como parte de tu edc esta es la versión clásica son repuestos intercambiables tienes esa ventaja y la vez que están súper económicos puedes comprar un par de ellos por 5 o 6 dólares en su página así que también voy a dejar el link para que los cheques y pues son muy buenas opciones para bolígrafo de edc y bien este es el que quiero compartir con ustedes o el que forma parte de esta configuración también siempre he comentado y he dicho que es bueno traer algo con que hacer fuego y pues yo soy fan y coleccionista de zipo así que procuro siempre llevar un zipo conmigo este es un clásico de zipo en color azul y pues la verdad es que en lo personal a mí me gusta muchísimo este tipo de encendedores y es el que traigo ahora formando parte de esta configuración obviamente pues tú puedes llevar el tipo de encendedor que más te acomode o te guste no un clipper un big o cualquier otro tipo encendedor yo porque me encantan y soy coleccionista de zipo siempre procuro llevar uno conmigo como cartera pues traigo esta hermosura de cartera es una cartera de los amigos de tango el modelo es maverick speak ups es una cartera muy bonita los materiales con los que está hecho son muy buenos es con un chasis de aluminio con cerakot la verdad es que muy bonita combinación me gusta mucho viene también con diferentes slots donde vas a poder llevar una muy buena cantidad de tarjetas en este espacio yo llevo dos pero puedes llevar hasta tres o cuatro tarjetas aquí llevo las que más utilizo en la parte de atrás llevo mi identificación de fácil acceso así que muy bien diseñada muy bien pensada esta cartera de los amigos de tango y lo más padre de este es que es táctica aquí el broche como pueden ver viene un abre botellas una especie de private y también puedes atornillar este con unas puntas de desarmador lo puedes adaptar y te va a servir de destornillador en la parte interna viene también otro slot donde puedes llevar otras dos tarjetas también muy cómodamente y pues en esta liga puedes llevar el dinero no es como un money clip ahí vas a llevar tus billetes obviamente como siempre lo he dicho tenemos que doblarlos para que sea mucho más cómodo de llevarlos dentro de la cartera o del chasis podemos llevar tres tarjetas más si es que vamos a utilizar la multi herramienta si no llevaríamos la multi herramienta podemos llevar hasta cinco tarjetas más esta es una multi herramienta la cual pues tiene diferentes funciones como private abre paquetes este rompe cinturones de seguridad desarmadores destapador una sierra así que es bastante bastante completa esta cartera y se vuelve una cartera táctica así que este diseño de maverick es pick up sin duda se los recomiendo muchísimo es una cartera de mis favoritas y pues las funciones que te ofrece son muy buenas para un eds urbano así que esta cartera de los amigos de dango muy recomendable de igual manera te voy a dejar el enlace de compra aquí en la descripción por si quieres hacerte de una de ellas cuento con un código de descuento por si quieres utilizarlo también te lo voy a dejar en la descripción ahora continuando con los demás artículos les quiero mostrar mi filo principal este es una navaja de los amigos de srm knifes es una navaja muy bonita la vez que me gustó muchísimo su hoja viene en acero de 2 y pues cuenta con un bloqueo ambi lock así le llaman a este tipo de bloqueo un orificio para lenjar y la verdad es que está muy bonita súper cómoda a la vez que me encanta la apertura y pues vean su hoja totalmente negra en acero de 2 la vez que el diseño me gustó muchísimo y pues es una navaja pequeña hay un modelo más grande de este de este mismo diseño hay dos versiones en el modelo pequeño y el grande que está alrededor de los 20 centímetros de largo así que yo me quedé con el tamaño pequeño me gusta más me es más cómodo y pues es una navaja bastante bonita el diseño es muy bueno el bloqueo también es muy cómodo de usar la vez que la apertura y el cierre de verdad que es súper súper cómodo y pues la vez que no me queda más que recomendársela también el precio es económico no es una navaja cara pero la verdad es que te ofrece muy buenas prestaciones cuenta también con un ambi clip no puedes cambiar de lado sin necesidad de tornillos y nada de eso simplemente haciendo presión en el clip puedes cambiarlo al otro lado ya sea que seas diestro o zurdo para que tengas mayor comodidad al usarla así que muy versátil esta navaja de los amigos de srm knifes muy bonita el diseño también es muy padre la apertura muy cómoda así que esta es la que está formando parte de esta configuración de dc de de su urbano que es lo que yo me dedico y pues espero que te haya gustado como reloj traigo un casio este modelo es h de 600 un caso muy básico muy bonito pero la verdad es que es muy funcional viene con las funciones clásicas de los casio alarma cronómetro y pues yo creo que sin duda puede ser una buena opción para llevar en tu edc su iluminación es a base de led ámbar no sé si se alcanza a ver aquí en la cámara pero una vez que es muy bueno muy sencillo la verdad es que también bastante bastante económico así que pues esta es la configuración de accesorios de edc que yo quería mostrarles y compartir con todos ustedes espero que haya sido de su agrado que lo hayan disfrutado y tomen ideas para formar sus propias configuraciones así que si te gustó el vídeo regálame un like compártelo eso me va a ayudar muchísimo y pues sin más les mando un gran saludo y seguimos en contacto chao un saludo y seguimos en contacto chao